Lo que sí estoy contento es porque hasta el final lo hemos intentado, creo que hemos interpretado bien cómo teníamos que jugar este tipo de partidos, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. El hecho de que ellos hayan marcado primero que nosotros, también aún ha pasado que aún se han encerrado más, pero creo que se ha abierto bien el campo, hemos tenido las ocasiones suficientes como para ganar este partido. Pero en el fútbol estas cosas pasan, no es la primera vez que nos pasa. La conclusión es que creo que tenemos que seguir jugando igual, tenemos que seguir desde un inicio, venir a un campo con la dificultad que tiene el campo del Celtic, salir como si estuviéramos jugando de locales, conseguir que el equipo contrario se encierre detrás, tener multitud de ocasiones, intentar mejorar en cuanto a balón parado, pero a veces es difícil por un tema de centímetros y persistir, intentarlo hasta el final y que la gente no reconozca cómo hemos jugado. Yo por perder prefiero perder así, no me gusta lógicamente perder.